bienvenidos nuevamente a papelones boricuas que en el que se dedica a traerte noticias y entretenimiento de puerto rico y el mundo me puedes conseguir en las redes sociales como papelones boricuas como siempre te digo si te gusta este vídeo compártelo con familiares y amigos si te gusta vamos a la noticia muy bien esto es este para darle un update verdad de lo que está pasando con los jóvenes haber estado en méxico porque preguntan mucho lo último que se sabe es que ya esta familia no aguanta más está desesperada y pues hostearon en sus redes sociales tanto la tía marisol como su mamá meli lo siguiente vamos a ver por aquí por aquí el consulado general de méxico en puerto rico escribió recuerda que si eres detenido por autoridades locales o federales estas deben informarle inmediatamente sobre tu derecho a notificar al consulado de tu situación jurídica en caso de que te encuentres en una situación de emergencia comunícate a este consulado al número que ven ahí en pantalla a lo que marisol la tía de estos muchachos reaccionó y dijo juan manuel calderón es el consul de méxico en puerto rico aquí hablando de los derechos de los mexicanos si son detenidos y sobre los derechos de los puertorriqueños detenidos ilegalmente en quintanaro dijo que no podía hacer nada y en oficina lujosa en puerto rico pero no puede hacer nada por los puertorriqueños ni siquiera hablar diplomáticamente con el presidente obrador y dice comparte también por aquí escribió lo siguiente si este caso de mi sobrina y sus nenes presos injustamente en quintanaro no se resuelve yo voy a paralizar a puerto rico para que los políticos de aquí me oigan y hagan algo entonces van a saber lo tóxica que soy de verdad necesito organizaciones que me apoyen contacten conmigo ahí está el número de teléfono feministas camioneros ray charly sindicatos los necesito son jóvenes puertorriqueños presos injustamente en quintanaro méxico comparte por favor también su mamá se expresó en las redes sociales dice ok entonces en puerto rico tenemos un consulado mexicano echando aires y hablando de los derechos de ellos entonces el consulado no puede hacer nada con mis hijos muchos dicen y hablan quedar prensa etcétera pero realmente voy a paralizar todo si no me dan a mis hijos no hay pruebas de nada se pagó 6 peritos y tenemos prueba peritajes declaraciones y cámaras del hotel por último la supuesta víctima dice en corte y por una carta que no le interesa el caso ya que no va a asistir a nada porque ya no le interesa un juez me dice no alugar a liberación de mis hijos no me voy a quedar callada y mucho menos de brazos truzados si esto no se resuelve ya los queremos en casa queremos justicia ahí están mis amigos esto es lo más reciente verdad pues que se sabe de este caso cuando la tía y la mamá de estos muchachos allá detenidos en méxico pues ya verdad no aguanta más las cosas que están pasando allá en méxico así que déjeme su comentario de qué opinan sobre esto y nos vemos en el próximo vídeo familia bye